me parece que me están jugando mire, bueno, acá estamos con el paisaje ahí que está ya anunciado ya quien es el con la música que estoy usando voy a volver a decir porque el anterior se me borró, se me apaga está muy sensible el celular bueno, acá el muchacho que sube estos temas se llama Tim Janis, ¿sí? así que si tienen ganas de escuchar músicos cuando están cocinando o algo, se los recomiendo porque la verdad, muy lindos temas, miren qué belleza, bueno así que bueno, vamos a lo que quiero enseñar hoy, supuestamente era un dibujo, pero bueno vamos a cambiar un poquito porque yo antes hacía reciclado los miércoles, ¿sí? hoy vamos a hacer reciclado, los frasquitos estos que tenemos acá, ¿ven? esto yo lo que lo voy a preparar como el que había publicado voy a tocar, no voy a tocar la pantalla para si no se me borra y entonces entonces lo que no, no, anda para la cocina por favor ahora no chumbes muestrate decíle hola estoy nerviosa ¿a quién quiere chumbar? son hojas mi amor seca son hojas secas no te enojes ella tiene que chusmear no me cree bueno, ¿se acuerdan de que yo le había enseñado un dibujo? y después lo dije que le voy a enseñar cuando termine de bordar bueno, acá está miren ¿se acuerdan del molino de viento? bueno, está todo ¿ven? me faltan algunas flores porque me quedé sin rojo acá me falta rojo acá estoy haciendo algunas vegetaciones ¿ven? como fue quedando ¿ve el molino de viento? que me falta ahí ¿se ve? como va quedando no queda nada ya me queda muy poquito ahí en esa parte y bueno, así quedó bordado que parece como si fuese pintado ¿ven? acá ¿ven? falta todavía pero bueno espero que le guste bueno vamos a a lo que a lo que le digo vamos a cambiarla del lado de la cámara muy bien y vamos a hacerlo de la porcelana que quiero mostrarle un montón de pasos a pasos y bueno y quiero que se animen que se animen digo porque es lindo reciclar y aparte uno dice un sábado ¿qué hago? nada leer un libro tejer hacer manualidades nada también está bien mirar películas pero bueno yo vi como tenía este frasquito y yo lo tenía ya tiempo ya había hecho unos no sé si los que subí vieron que son como unas gallinitas ¿si? entonces le quiero mostrar donde puse porque es un poco de esmaltes que hizo un fondo de esmalte ¿no? con acrílico y después esperen un cachito que los voy a buscar que los agarré y no sé dónde los puse a ver mmm ¿dónde los puse? a ver aguanten un cachito ¿dónde los puse? bueno yo en mi memoria bueno no bueno no los encuentro no es una cosa lo mío es paupérrimo bueno paciencia así que bueno vamos a empezar a preparar las cosas ahora seguro después me va a venir a la mano o sea dónde lo puse ¿verdad? webi vos agarraste mi esmaltes vos lo usaste para pintarte las uñas mamu ¿eh? decirle hola buenas tardes buenas noches no yo no le agarré nada a mi mami yo agarro otra cosa comidita huesito cuchu cuchu chiche pero no bueno listo no no lo agarro bueno gente nos vamos preparando si yo le hablo así a mi perra que voy a hacer está re loca estoy re loca pero bueno qué sé yo es mi consentido como digo yo mi nena consentida ella siempre está ahí acompañando a la expectativa a ver si liga algo eso sí eso no se pierde nada miren acá tenemos la otra que esta es una botella yo la uso mucho para tomar agua es una botella de whisky pero me gustó porque es fácil y yo de acá quiero hacer después una casita vieron con las ventanitas una casita tipo de hadas así que vamos a ver que sale de acá ¿sí? así que bueno vamos a lo que tiene que ser espérenme en un cachito sigo insistiendo que en algún lado me quedan los esmaltes ah mirá donde está mirá donde no, no, no si yo estoy estoy mal estoy mal acá está los encontré los encontré los encontré ahí están mis esmaltes así que bueno ¿cómo va a empezar a hacer todo esto? como tenemos acá este frasquito lo voy a hacer acá sobre este fondo blanco para que se vea mejor acá voy a poner la porcelana ¿qué le vamos a hacer? le vamos a hacer un fondito leve ¿sí? como si fuesen las hojitas ¿sí? se voy a agarrar verdes distintos verdes para hacerle las hojas ¿cómo lo vamos a hacer? miren como un pincel ahí ven y miren vamos haciendo ahí este me parece que no tiene mucho pero bueno ven ahí hacemos así porque es más para darle un toque de color de cosita que se vean bonitos ¿sí? ahí miren ¿saben qué voy a hacer? voy a agarrar ¿dónde estaba la agujita que tenía por acá? bueno no no está bueno o agarro esto y ahí voy men como verán todos los elementos sirven para trabajar ¿se va viendo lo que voy haciendo? a ver espere que me pongo acá o quiero que esté bien centrado para que vean si ustedes no quieren usar porcelana y se animan a hacer una flor o algo háganlo si yo porque esto se seca enseguida y yo después le quiero armar ahí está como un fondito ¿ven? como si fuesen los pastitos pues vieron que las gallinas están en distintos lugarcitos así entonces para que no quede así todo tan ven como va quedando y si uno lo va rotando lo ves del otro lado ven y se ve bonito ven ahí vamos tampoco hace falta tener mucho mucha prolijidad porque fíjense que las gallinitas siempre están en entre las ahí escarbando en el pastito si así que bueno miren ahí ya hicimos un poquito ven queda como un pastito ahí bueno ahora voy a agarrar otro color para hacer más pastitos ven este tiene un poco más de amarillo ahí vamos ven nos agarramos unas hojas ahí ahí si ahí hacemos y después lo que podemos hacer pues eso llegó ustedes fíjense si no quieren hacerlo o no tienen porcelana y tienen esmalte así como tengo yo acá que me van sobrando usen acuérdense se acuerdan que yo había hecho unas mariposas también que son bien estos son los esmaltes que uno por ahí compra y dice uy no me gusta como me queda en la mano no lo tiren no lo tiren porque se les puede dar un montón de utilidad miren como estos miren ahí vamos miren y ahí tiki 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 ven hacemos el pastito acá ven esto ahora después se seca enseguida ustedes dirán por qué está haciendo esto ahora y porque después cuando pongo la porcelana yo ya quiero que esto ya quede seco y el esmalte se seca enseguida ven y ahora voy a darle un último color verde esperemos que pueda porque porque vieron como pasa que tenía que haberlos acostado para poder ahí vamos miren ven ahí ahí ven y después yo ahora lo que les voy a mostrar si ahí vamos ahí va ve como ya va quedando miren que voy a sacar la tapa de acá bueno se voy a sacar toda la tapa así total esto después lo tengo que pintar con porcelana y voy a trabajar más cómodo hagan así ustedes imagínense como les parece si ven ahí vamos y después si quieren si quieren si miren que bonito ven como se va llornando después quieren poner una puntillita y le ponen una puntillita a ustedes ustedes usen la creatividad que son unos genios saben muy bien usar la creatividad así que bueno ven y después por eso yo les digo si tienen ganas háganlo así y si no tienen ganas también está permitido no hacerlo con esmalte y lo dejan con esmalte miren yo agarre ahora otro color y miren lo que hago hay pequeños puntitos miren ahí si miren que bonito ahí le hago una florcita acá le hago otra florcita acá ven ahí igual le vamos a hacer florcitas con porcelana pero también está linda que queden estas chiquititas así si que pero mira tenía que aguante un cachito que los amarré un poco al muchacho ja 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 je ja ja tiqui 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 �� tenía que haberlo inclinado yo a los que iba a usar y no me di cuenta și miren ahí un puntito otro puntito ven y miren qué bonita quedó las flores ven hacemos otra acá, todo esto lo hacemos ahora antes de apoyar a la gallinita que voy a tener que armar ahí, ven usamos otro color a ver, con que puedo un color, a ver primero tengo que mirar, a ver cual tengo, porque yo digo, hacemos otro color y por ahí no tengo de ese color que yo le quiero poner a ver, el amarillo para la florcita en medio, si tengo, ven pero a ver este es el que usé yo recién o no, si, a ver a ver, a ver, a ver podemos hacerla, a ver ¿le queda un esmalte blanco, chicas? si le queda un esmalte blanco como estoy buscando yo acá ven estos esmaltes así estos que uno comprea que sea la francesita y después no sirvió no lo tire todo sirve, miren ven y hago una florcita acá miren que bonita la chica, miren una acá, otra por acá si, miren otra acá ven, y ahí va quedando miren, y otra acá después muchos por ahí se van a perder con con la gallinita pero bueno saben que vamos a hacer uno en azul que tengo un azul acá ¿dónde estás? ¿dónde estás? vení pa' acá vení pa' acá acá vos vení vos vení vos miren este es un azul y ahora después ya empezamos con la porcelana miren, acá y hacemos tuki, 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 tuki y acá hacemos uno acá fíjense si ya a ustedes les gusta de esta manera se lo dejan así y ya está no hacen más nada lo usan así pueden hacer acá en forma de florcitas también todo alrededor le pueden dar un montón de ideas aparte ustedes son tan inteligentes hacen cosas tan lindas chicas suben cosas tan lindas que la verdad me pone muy contenta porque se animan a hacer cosas y me parece bárbaro porque no hay nada mejor que terapia de hacer cosas con uno de la mano de uno y si, mira y lo hice yo y si, me animé y me pareció bárbaro bueno vamos a poner esto acá voy a mostrarle lo que hago acá con la florcita y lo vamos a poner ya supongo que se va a secar ven, miren acá con el amarillo le ponemos un puntito acá le ponemos otro puntito ven es como para terminar la florcita si ven esperen que agarro un poquito más ahí chicas y chicos por ahí también están los chicos ahí mirando y yo le digo chicas, chicas, chicas bueno para todo el mundo si, espero que lo disfruten ahí bueno y ahí se va secando ven con nada miren ya como ayornamos el frasquito bueno ahora vamos con los muchachitos mis queridas gallinas esto lo voy a ir dejando que se seque un poquito acá y como vamos a hacer primero hice el cuerpito de la gallina en la parte de la pancita si que esto yo ahora lo voy a pintar antes de pegar porque porque si yo lo pongo así en blanco cuando lo voy a mirar del otro lado se va a ver blanco si y esta va a ser negra entonces queda negro y atrás no se va a ver porque bueno doña perfección yo quiero que se vea todo perfecto bien entonces vamos a hacer el cuerpito negro si con la carita blanca y después le voy a mostrar acá tenemos la carita las alitas que ahora les voy a enseñar como hacerlas si las patitas de la gallinita ven ahí y bueno pero todo esto ahora yo después lo voy a ir pintando bueno yo para que más o menos tengan una idea de como vamos a hacer a la gallinita sencillito 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 les voy a mostrar el paso a paso que va cada cosa en cada lugar si ahora después lo pegamos y le muestro ven ahí y ahí después van a ver como sale la magia ven ahí bueno como hacemos miren empezamos por el cuerpito acá por este como hacemos un pedacito acuérdense porcelana fría voy a hacer dos gallinitas una en cada lado o una al lado de la otra o sin una gallina y un gallo acuérdense siempre tenemos que amasar bien bien para sacar voy a apoyar la mesa porque estoy moviendo todo bien 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 ven que queda como algo lisito y que hago no importa si se ensucia porque bueno yo estuve ahí lo aplasto un poquito si si tienen palitos emparejenla con el palito ven para que quede más más prolijita ven como hice esta acá hacemos lo mismo ven le damos con el palito ya tenemos acá la pancita ahora vamos con la cabecita o sea esta parte de acá la cabecita como hacemos lo mismo una bolita más chiquita si ahí giramos 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 aplasto ven miren ahí y ahí ya me queda el circulito de la cabecita y ahí va ven y después vamos a hacerle las crestitas las crestitas como son son unas gotitas primero hacemos bolitas chiquititas chiquititas ven chiquititas chiquititas ahí chiquititas chiquititas y después sobre eso mire hacemos en un costadito y ya tenemos una gotita se acuerdan que cuando yo hice llamador de ángel de la gallinita le había mostrado un paso a paso de cómo hacerle la cresta y todo eso bueno ven acá está la otra esto es lo que va a venir acá en la cabecita si ahí vamos con otro y después abajo le vamos a hacer lo que va la gargantilla ahí abajo ven ahí y después le hacemos esta partecita de acá ven que es lo que lo que le va abajo del buche sería la parte de ahí de la gallinita como lo hacemos ahí mire chiquitito 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 y afino esto lo hago un poco más finito si más porque es de dónde va a ir la parte de la gallina ven ahí vamos con el otro no sabes que voy a hacer al revés pues me salió muy ancho esto lo voy a hacer para el pico lo voy a dejar para el pico y acá estamos haciendo más chiquitito y acá ya tenemos la crestita si muy bien y después las patitas las alitas de la misma manera miren ahí agarro dos bolitas hago todo el mecanismo es todo lo mismo lo que pasa que esto hay que amasarlo bien ¿por qué? porque si yo no lo amasó bien después cuando se me seca se me agrieta todo y queda feo yo hice como una gotita ven y después que hice le di como un quick para arriba y eso lo pongo es una alita ven ahí va hago lo mismo del otro lado saco un poquito porque puse mucho giro, 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 giro ahí vamos aplasto un poquito tiro con la puntita y ahí vamos para el otro lado y ahí ya le tenemos las alitas ¿si? ven y como hacemos las patitas fácil gente ya con esto me vas a quedar suficiente después para las florcitas les muestro mientras se va secando les voy a mostrar como se hace la florcita pero mientras tanto voy a guardarla para que no se me seque mucho la masa bueno miren ¿cómo hago? miren acá giro toda una pelota ven giro, 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 giro amaso, 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 amaso ven como queda bueno sobre esto corto la mitad ven se ve ahí la mitad y que hago ahí agarro y la dejo así miren ven ahí porque después esto lo vamos a cortar porque ellos tienen como miren ven acá tengo un triangulito ahí y otro acá y como hago para que se vean las pezuñitas ahí miren aprieto acá aprieto acá y este ya viene solito ven y ya tenemos la pata de la gallina hacemos lo mismo con la otra acá cortamos uno cortamos dos ahí vamos pellizco ya acá está muy bien bueno ya la parte A ya tenemos acá a esta no le hice esperen que le voy a hacer las pezuñas también a esta de acá ahí ahí muy bien y esta ah sí acá vamos estaba pensando y le estoy dando un ala no no es el ala es la patita bueno miren ahí estamos acá el triangulito y la otra patita bueno ya tenemos la gallina completa ven ahora que voy a hacer yo antes de pegarla las pinto ¿por qué? porque como yo le dije soy muy hincha quinoto yo a mi me gusta la perfección así que bueno ¿cómo vamos a hacer? como es tan poco lo que voy a precisar entonces mire vamos a hacer así agarro el pincel agarro el pincel a ver cuál agarro uno que no me haga tanto trabajo y que esté más durito ¿dónde lo puse el otro? bueno a ver vos vos bueno vení un pincelito así ven de sardas finitas cómodo para pintar le ponemos un poco de agua ah mire acá estaba mire este era el que está bueno este para después entonces ¿qué hacemos? vamos a agarrar acá tengo no este no bueno voy a agarrar un poquito de negro y ¿qué voy a hacer? miren voy a pintar primero del lado de atrás ¿sí? y voy a esperar que se me seque un poquito así yo después le pongo después lo vamos a pegar para que la plasticola se agarre bien pero ven vamos hasta vamos en medio en chastros sí pero bueno primero ven pintamos todo todo el contorno de la gallina porque es la parte que ella va hasta toda negra sí ahí vamos ahí tómese en el tiempo disfruten pueden pueden ponerlo en todos lados puede ser un frasquito puede ser en una taza querés adornar una taza lo adornás en una taza también ¿sí? acá ah las alitas también esperen porque las alitas también van a ir de negro ahí ven ahí vamos ahí ahí vamos ahí vamos uno después igual cuando lo vamos a pegar después le damos el último detalle pero yo quiero que donde va a estar pegado quiero que se seque un poco para que no no se corra la pintura y quede bonita prolijita a la muchacha ven también podíamos hacer unos pollitos alrededor de la gallina lo hacemos un poco más chiquitito pero es como que lo cargaríamos mucho pero bueno ustedes usen la imaginación quieren hacer la familia Tererín háganle la familia Tererín así que ahí vamos lo mismo con la casa esta que ahora después vamos a hacer que le voy a mostrar cómo podemos hacer una botella si uno por ahí no sabes qué regalarle a alguien y tenés una botella y querés hacer una atención pero no te alcanza para el regalo use el ingenio gente adornen una linda botella póngale en un hermoso moño y díganle feliz cumpleaños lo hice con todo mi amor y quedan hechas unas reinas o reyes ven bueno estamos con la otra alita ya y mientras tanto le di tiempo miren que lindo hinchastre jajaja le doy tiempo a que se vaya secando la porcelana ahí ven ahí vamos yo porque no quiero que se me mezcle no se me hinchastre el otro así que aguanten un cachito que voy a lavar el pincel voy a lavar las manos a ver no lo tengo acá no lo tengo acá ahora vengo aguanten no lo tengo acá no lo tengo acá no lo tengo acá no lo tengo acá yo tenía un trapo acá para limpiarme y no sé donde lo puse ay dios mío dios mío roxana se te pierde todo roxana a ver va miren encontré una servilleta papel bueno miren ahí estamos secamos bien el pincel bueno ahora que vamos a hacer miren como le dije ah esperen tenemos que pintarle la cabecita este es blanco o no este es perlado donde está el blanco le vamos a hacer la cabecita mientras tanto para que se vaya secando ah bueno ellas se ponen a jugar justo acá bueno chicas que lindo eh lindo lugar de origen para jugar eh tu servilleta ay gracias mirá mi asistente me traje una servilleta de papel gracias Gabriel jajaja ahí estamos ven después que le decía de limpiar el pincel porque por más que no lo lavo bien siempre queda ahí vamos ven ahí estamos pintando con blanco la cabecita de la gallina después le vamos a hacer los ojitos también si no se animan a pintar la hacen con dos bolitas negras y queda linda igual ven ahí vamos es lo único que va a quedar blanco es la carita porque después todo lo demás eh va a ser en naranjado en rojo y entonces bueno yo ya después quiero que estos colores vaya quedando ahí miren mientras esperamos ahí ven lo que yo le digo que cuando uno no la masa bien que queda estas estas cositas pero bueno no importa porque como eso va a ir del lado de atrás no se nota si después atrás queda blanco pero bueno yo después la retoco adelante por la que no no se vea bueno ahí vamos muy bien miren mientras se va secando esto yo le quiero mostrar por ejemplo ven con respecto a acá como podemos diseñarlo podemos hacer en forma de en una casita por ejemplo las puertas miren que dejamos esto acá y como hacemos las puertas miren de esta manera hacemos así hagamos un croquis más o menos de lo que tenemos pensado o como me gustaría hacer la casita así con cuatro ventanas tipo edificio o por ahí no una casa puedo hacer un ramo de flores también pueden armar flores eso van van como ustedes quieran de paso saben que aprovecho el la botella para para estirar la masa ven miren ahí vamos ven tiramos si ahí va mi querida águila hasta acá estás mi querida amada águila siempre siempre me acompaña me emociona gracias mis guías siempre están presentes bueno miren cómo vamos a hacer acá les voy a mostrar cómo empezamos acá haciendo una puertita una onda vamos a hacer escalones también le podemos hacer flores podemos hacer un montón de cosas miren ahí hacemos un marco de puerta ven y ahí voy poniendo mientras espero que se me seca esto miren pongo ahí sí acá lo pellizco y ahí lo pellizco ven ahí va y acá lo voy a cortar yo uso mucho también esto para que quede prolijito si ven y lo emprolijamos esto es más tranquilo con más tiempo yo le voy a dar una base de esto porque lleva tiempo y bueno acá por ejemplo si me gusta las puertitas le hago unos cuadraditos cuando pasa esto con las plasticolas porque hace mucho que no la usamos ves que queda como esto se saca enseño truquito y después volvemos a poner el ven que tiene como plasticola seca y si uno hace fuerza después viento el hinchastre y te explota bueno ahí vamos ahí vamos entonces ahora miren pongo unos puntitos ahí si y miren lo que hago no me veas que estabas cayendo corto pequeños pedacitos esperen ahí uno dos lo ven como son los pequeños pedacitos tres y ahí vamos y cuatro y miren lo que hago no lo aplasto mucho apenas un poquito para que no se me desarme el cuadradito ven y lo pego acá y ahí me queda después la plasticola se va la pueden limpiar no pasa nada lo mismo hacemos acá ven ahí ven vamos acá y acá ahí vamos ahí ya tenemos la puerta queremos unos escalones calculamos siempre de la puerta un poquito más y ahí voy miren y lo corto no este no es lo corto acá y después hago otro más gordito y lo dejo un poquito más ahí vamos lo mismo si después quieren dejarlo así transparente lo dejan si acá después le pueden hacer los detalles de las puertas vieron cuando queda toda la visagrita porque después cuando lo pintamos se ve estos pequeños detalles hay que hacerlo ahora porque si no después cuando se seca no se va a notar pero cuando lo hacemos ahora después cuando lo vamos a pintar se va a ver como si fuese la madera si lo mismo que esto acá ve hay unos pequeños tukituki tukituki si le pueden poner esto como es piedra lo dejamos así si miren para que se note que acá es un escalón lo voy a hacer con un poco de más un poco más gruesa para que se vea que no es lo mismo si que es el escalón lo que si calculen que cuando yo lo voy a parar que me quede un reborde acá si que no me quede todo que cuando yo lo pare quede bien paradita si entonces tiro ahora ya bastante se secó vamos a seguir con el chiquitín ven ahí ve que está más gordita al lado de la otra miren ve la diferencia ahí entonces que hago porque yo preciso hacer un escalón acá para que quede bonito entonces voy ahí esperen un cachito más esto se llama usar el ingenio porque le pasa que después no quiero que se me y el vidrio es es tan lisito tan prolijito que bueno me parece más más acertado ahí ven y este ya ven que se nota como un escaloncito a ver si lo pongo de perfil se nota ven a ver lo notan ahí que es como un gozo entonces ahí pongo plasticola ven ahora ya después seguimos con el otro flasquito y después dejo esto para más adelante yo le estaba dando un poco de tiempo para que se seque pongo acá un poquito más del otro aplasto ahí despacito no mucho porque yo quiero que se note la diferencia del escalón si y acá sacamos este pedacito de acá y ahí ya ven lo armamos ahí vamos si y ahí ya cuando yo lo apoyo veo que no le toca nada pero ven ya hicimos la puerta bueno ahora seguimos después con esto vamos acá con los pollitos ya los pollitos se secaron mincoso también entonces voy a ver donde lo voy a poner donde lo voy a poner donde lo voy a poner me gustó acá entonces que voy a hacer voy a empezar por el cuerpito después del otro lado hago lo mismo me pongo el cuerpito acá le pongo plasticola agarro el cuerpito ven no importa si atrás está está así entonces esto lo voy a poner para adelante porque ahí yo después le puedo dar el detalle pero acá después atrás no porque ahora le voy a mostrar del por qué no ven ahí está porque ahora es lo que yo le decía cuando miro de atrás yo quiero que se vea el otro cuerpito ven si como queda bueno entonces ahora que vamos vamos con la alita ahí y acá ahí voy con una alita una alita acá esperen que sostengo va a salir volando el muchacho o la chica la chica la chica y que pasa ven cuando yo ya pongo acá esto no importa porque yo lo detalle esto ahora después yo lo vuelvo a retocar lo que pasa que atrás ya no lo puedo retocar ¿entienden? porque si yo me pongo a pintar atrás después ya queda feo puedo tocar el vidrio que ya lo pinté entonces eso es lo que vamos a hacer ahora ¿qué voy a hacer? lo que le dije antes vamos a retocar acá vamos a agarrar el negro la pintura negra acrílica ¿sí? ahí ¿ven? después lo voy a enjuagar ¿ven? y miren lo que hago ¿veron que está todo esto ahí? entonces despacito antes de poner el otro cuerpito de la gallina le doy una terminación un poco porque después yo a esto le tengo que ponerle pintitas blancas ¿sí? entonces con eso ya le damos tiempo a que se vaya secando ¿ven? ahí vamos muy bien ahora ¿qué hacemos? voy con y le voy a poner la cabecita a la gallina acuérdense a ver ¿de qué lado? voy a ponerlo de este lado porque así yo ahora adelante le doy los detalles ¿ven? ahí vamos ¿sí? muy bien lo que sabe que voy a ir haciendo también del otro lado voy a armarla del otro lado porque este sabe para que lo puede ser un salero todo pero me gustó porque ¿sabe lo que me pasa a mí? no sé si a usted le debe pasar ¿vieron cuando uno compra escarbadiente? y vienen en esos frasquitos de plástico que son no es por nada pero no son muy lindos entonces dije ya que tengo este frasquito acá voy a aprovechar y lo voy a armar para mis escarbadientes ¿sí? y entonces cada vez que tenemos que sacar los escarbadientes o algo yo lo puedo abrir pongo ahí los escarbadientes ¿cómo iba muchacha? ahí los escarbadientes ahí queda ahí prolijito ¿sí? entonces cada vez que uno quiere sacar su escarbadiente lo saca de ahí muy bien y vamos con la cabecita ahí vamos ahí va ¿sí? ¿ven? miren como va quedando miren que bueno ¿no les parece bonito? ¿no les gusta? miren que bonito bueno ahora mientras esto se va secando lo dejo acá para que lo vayan viendo ¿qué voy a hacer? con espere que esto lo voy a poner acá porque si no se me va a secar el plástico ahí vamos ahí va ¿qué voy a hacer? lo voy a agarrar con otro pincel no ese porque estos ya son más chiquititos entonces tengo que hacer la cresta de la gallina entonces ah este era el que no tenía naranjado no a ver lo voy a hacer con rojo y amarillo ahí estamos hay naranjado no hay rosa a ver ¿vos qué sos? no vos sos marrón porque ¿sabes lo que me pasa muchas veces con algunos acrílicos? que algunos vienen muy claros o muy líquidos y después cuando los quiero usar son acá a ver este vos a ver vos a ver vos puede funcionar puede funcionar a ver miren y quedan muy duros y no no es como a mí me gustaría mire ven y ahí vamos pintando es muy muy delicado esto pero bueno ahí miren a ver ahí vamos ven lo que yo le digo no queda bien no no me gusta así que miren ¿sabes qué voy a hacer? voy a usar el rojo que va a ser más mejor más mejor mire cómo habla la profe más mejor ahí está no presten atención a mi vocablo chicos no soy un buen ejemplo miren acá vamos como yo le dije vamos a usar el rojo sí ahí yo podría teñirlo pero sabe lo que pasa que son tan pequeñas las piezas que uno usa que para teñir y después que me quede prefiero hacer esto sí ahí vamos con el otro vamos a pintar todas las crestas que van a ir ahí aunque podría pinchar pero no es muy finito esto pues si no yo tendría que con un alfilercito lo pincho ¿no? para que quede todo sin que mis deditos estén ahí pero bueno el trabajo artesanal es así gente uno se tiene que ensuciar si no te ensucian no es artesanal así que miren no 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 mi amor bombona no no porque no hay caballo afuera bebé por favor oh lo que pasa que quiere figurar acá afuera quiere que la escuchen a mi nena ay dios bueno pido perdón porque está chumbando a mi perra que le vamos a hacer bueno ahí vamos vamos con la otra crestita acá porque como hicimos dos gallinas tenemos que hacer las dos crestitas si ahí vamos miren ahí vamos ahí también yo estaba pensando en la casita pueden hacer tejitas se pueden poner tejitas en forma de tejitas con forma de gotitas chatitas así todo alrededor ahí vamos si no hacemos paso uno y después para el próximo sábado hacemos paso dos como me hice con con este de este molinete que había armado ahí que lo borde para que vean que también queda bonito eso me fue muy bien porque anduve media pachucha estos días me agarró una infección entonces tenía que hacer reposo y por eso el sábado pasado no no aparecí porque estaba en la clínica agua que le vamos a hacer yo pensé que me había caído vieron yo amo a la gente le digo jueguen a la caída porque caerme me caigo a lo pavo no sé si es que porque uno no está acostumbrado a estar con con las pantuflas pero de la manera más tonta me caí de la manera más tonta nunca vayan al baño de noche descalzos chicos pues justo el baño perdía esto es a ver pere pere tres tres estas son dos ah esta es la de arriba y no me di cuenta que el baño que había quedado perdiendo vieron de abajo de la gomita cuando uno tira el botón y bueno las tres de la madrugada yo me levanté para ir al baño y me pegué el golpe me caí no sé me compré la casa entonces claro que a mí me dolía me dolía bueno dije no voy a prestar atención ya se me va a ir yo cada vez me dolía más dije no esto no es ese golpe y bueno cuando fui a la clínica me dijo no señora que golpe usted tiene infección urinaria ah bueno mira como se llamaba de golpe así que bueno tuve que andar haciendo reposo tomando antibiótico y bueno gente de la manera más tonta pero bueno gracias al golpe me enteré que tenía otro problema no el golpe bueno miren que vamos a hacer acá acá ya tenemos las gallinitas si le vamos a dar un toquecito más de blanco acá a la carita antes de ponerle la cresta lo voy a usar otro pincel otro pincel porque no quiero que se me moje porque saben que me pasa que después no quedan bien entonces yo quiero que queden con los colores que tienen que quedar ven bueno miren le vamos a dar bien el blanco ahí porque ahora yo después estoy esperando que se seque el negro porque yo después ahora les voy a mostrar lo que hago si miren ahí vamos a ver que se seque bien ahora puedo mostrar ahora miren ven con este pincelito chiquitito le hago tic 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 ven ahí ven como puntitos ven por eso yo estaba esperando que se seque para que porque ahora yo después le tengo que poner el ahí vamos y esto después si quieren barnizarlo se puede barnizar eh no no le afecta ven tic 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 ahora vamos para el otro lado también le doy en la carita porque ahora después vamos a poner la cresta entonces ahí vamos bueno ese quedó ahí lo vamos a hacer ahí tic 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 ahí va ahí ven como va quedando ahí como si fuesen las plumitas no tampoco del otro lado no no lo voy a hacer porque no no a ver acá en todo caso en esta partecita ahí 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 bueno ahí pasan los amiguitos de mi perro para pelear y entonces empiezan todos a chumbar bueno ay dios santo mío niños 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 que le vamos a hacer aguanten gente aguanten que va a chumbar un poco mis perros a ver mientras se me seca un poco eso sabe que voy a hacer voy a pintar acá esto de naranja las patitas si de la gallina ven y después como yo le digo después le damos los últimos detalles pero donde lo voy a pegar ya va a quedar pintadito ven que van a llenar cuénteme alguien ya hizo la comida preparó algo están amasando pizza empanadas salchichas papas fritas picaditas yo me ven a ver que que van a hacer de de cenar yo ya tengo unas pizzas ahí que les congelé que la había preparado el sábado pasado dije y dije bueno vamos vamos a a comer no pero sabe cuando lo preparé sábado al mediodía te voy tomando una nueva forma de armar las pizzas ¿por qué? porque no sé en dónde vi que por ejemplo vos lo pones hola mi vida hola Wendy Wendy la pones a elevar despacito desde el mediodía para la noche y entonces dejas que hay despacito despacito vaya haciendo el bollo entonces yo lo había dejado elevando y como era siete y pico y yo estaba en la clínica le dije a Walter que si me podía hacer el favor de estirar las pizzas y ponerle en la piscera soñaron ricas eso quiso llevar los honores dije está bien está bien le hiciste vos todo bueno miren acá ya se secó un poquito entonces vamos a poner un poquito de plasticola y vamos a ponerle la cresta ah bueno vos también Alex te enganchaste al clan ven ahí vamos una ahí va la otra y ahí va la otra ven como yo le digo porque ahí va ven como va quedando vamos por el otro lado vamos y ya si hacemos una hacemos la otra también no les parece chicas y muchachos ahí vamos vamos a poner la cresta una la cresta dos y ahí muy bien ahí vamos y ahora le vamos a poner lo que va abajo de la gallinita antes de poner el pico yo le pongo el el buche si ven ahí va ahí va el buche ven yo trato de tocar lo menos posible porque no quiero me faltó una que hice dos buches ah no lo miren que distraída que pinté los picos gente pinte los picos del mismo color bueno igual no importa ahora lo corregimos ven entonces yo acá con esto que hago lo pre trato de tocar menos posible y lo presiono para dentro ven ahí y acá esto es lo mando ahí ven que quede un poquito encastrado ahí que no se pierda vamos para el otro lado lo mismo aplasto ay dios mío estas chicas se están no lleva a Wendy Gabriel nada más lleva a la Wendy vamos yo no sé lo que le pasa a mi perra cieguita últimamente está muy enojada porque no sé pero bueno pelea por nada no sé si la otra la debe alterar la debe torear y esta pobre está podrida que la toreen el u vos también sos producto de esa pelea eh igual ven como va quedando ahí vamos vamos para el otro lado yo no sé si es la luna el eclipse de luna que me la tienen me la tienen alterado mis perros últimamente con todo esto yo no sé si a usted le pasa lo mismo pero se le cae en el pelo están están como estresados están muy alterados y antes ellos nada que ver se llevaban re bien pero no sé están muy muy peleadores miren ven ahí va quedando muy bien vamos con el pico que va amarillo y yo lo pinté rojo jajaja ahí mientras vamos ahí vamos a ver ahí vamos con el piquito esperar ahí que se seque un poquito que lindo yo misma me lo digo pero bueno como no me di cuenta pinté agua bueno gente suele pasar que le vamos a hacer esto es el piquito de la gallina que igual tampoco es amarillo amarillo es medio beige medio amarronado pero bueno uno lo hace un color distinto para para que resalte un poco ¿no? pero bueno entonces ahí vamos y ahora ahí miren ponemos una 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 gotita y ahí vamos con el pico miren ahí está el piquito de la gallina vamos del otro lado y hacemos lo mismo y después si quieren si no tienen ganas de hacerle los ojitos como yo le hago con un puntito negro ¿dónde eras vos? acá venía acá ahí va ven miren vamos a buscar miren con esto mismo que yo tengo acá para no complicarme ¿qué hago? agarro un un puntito negro y hacemos uno y dos y ahí ya tenemos los ojitos de la gallina ven y ahí acabamos uno y dos y ahí ya tenemos a la gallinita fíjense que fue un trabajo tranquilo despacito sin mucho lío ¿sí? y después bueno le ponemos el gorrito que si ustedes quieren ponerle porcelana lo dejan con porcelana o si no como voy a hacer yo que voy a dejar así con rojo porque combina ven pero lo menos ahora ya tengo uno para para poner mis escarbadientes pueden hacer gallina pueden hacerle gatitos pueden hacer lo que quieran tienen un montón de cosas para hacer y después vamos acá con la con la botella esta ¿sí? esta parte ya la tenemos casi terminada después le vamos a retocar pero fíjense ah le podemos hacer miren como era lo que yo le quería mostrar una cosa miren voy a agarrar acá y voy a hacer miren así como que estiro ahí si ahí uno otro miren así ahí y acá le hago unas pequeñas así ven y acá también le hacemos unos pellizcos ven y que hacemos miren le ponemos acá un poco de plasticola si no lo destapo no va a salir ven acá y le pongo esto como si fuesen plantitas sí ahí que es donde va donde supuestamente van agarrado y después le hago otras florcitas como hacemos las florcitas miren ahí vamos miren uno dos tres cuatro y cinco pellizco miren pellizco acá se lo voy a mostrar como lo voy a armar acá y después lo puedo poner ahí ven ahí uno ahí dos tres cuatro y cinco y que hacemos ponemos acá y ahí armamos una florcita ven miren ahí vamos esperen que nos sostenga esperen que le saco la tapa me resulta más fácil sin la tapa después ahí ven uno ahí vamos esto tendría que haberlas pintado también pero bueno yo le quiero mostrar cómo quedan ahí ahí y qué hago con esto dónde está mi otro pétalo que ya quedó por ahí bueno tenía un pétalo donde quedó bueno miren esperen un cachito ahí vamos ahí estamos ven miren chiquitito ahí lo pongo y qué hago con esto de acá que queda todo así con la partecita de atrás del pincel presiono ven y queda armada como si fuese un molinito y después lo pinto ven para darle un poco más de terminación al al lugar por eso mismo yo le decía de pintar primero el fondo para que después quede ves cómo queda después pintamos de verde este bueno y ahí queda bonito bueno vamos con este otro muchachito que estamos con el frasquito yo para mostrarle una base de cómo puede ser acá seguimos acá usando todo esto ahí porque le vamos a hacer las persianas también con los tabiques y todo lo demás creo que bueno no le respondas no le respondas si te están mandando la miércoles vos deciles hoy domingo no muy bien y bueno los perros también pelean gente miren acá hacemos uno o si quieren hacer un lindo regalo para los papás también pueden hacer una cosita así y entonces miren ven pongo ahí ahí ven no sufras mamá no sufras vos sos mejor que ella no le contestes y listo no le contestes ahí ahí vamos ven como queda basta Wendy Noah ahí vamos y vamos haciendo lo mismo por ejemplo ahora en el otro lado le hacemos también una tirita basta por favor te estoy pidiendo ahora ya voy a usar esta parte de acá y bueno y después uno cada uno después le va pueden dejar la botella transparente si y van pintando ahí como yo le enseñé con las flositas si quieren darle las flositas o o dejar nada más un frente con con todo eso así que queda bonito también ahí vamos fíjense que yo lo que estoy haciendo es estirando la masa un poquito más finita que la puerta ¿no? ven ahí vamos ahí voy apoyando ven si quieren hacerle como lo voy a hacer yo ahora pueden hacer si les quieren hacer las persianitas los costados lo pueden hacer ustedes después le dan como a ustedes les gustaría que sea su casita si es recrearlo a gusto de cada uno si ven ahí lo voy emprolijando ahí lo voy encuadrando mejor si hace que una me quedó más grande que la otra gente bueno más o menos si uno después lo van acomodando ven ahí está ahí va queriendo ahí va queriendo y ahí lo van aplastando un poquitito vaya quedando un cuadradito más o menos prolijo y también ven le van haciendo o con esto o si tienen tijera con tijera y si no no le hagan yo porque yo tengo toda esta herramienta porque bueno yo trabajaba con los mates cosa que ahora ya no lo voy a hacer más porque estoy dedicándome a otra cosa así que después en cualquier momento voy a hacer una una liquidación con las cosas que me quedó así que bueno gente pronto tendrán noticia y ya no no voy a hacer más mate bueno miren ven acá como quedó muy bien entonces que hago miren lo hago un poco más finito la porcelana que tengo acá la hago más finita y que voy a hacer los marcos de la ventana como si fuesen vieron los vidrios entonces le pongo uno acá espere para que vean como va quedando podemos hacer un balconcito también arriba con un ventanal uno puede hacer miles de ideas miren ven ahí corto ahí si y acá lo mismo ven después uno de a poquito le va dando sus detalles espere que le voy a poner esto un poco más acá ven ahí este lo pongo acá todo le chumban ellos a todo le cosa chumban ay dios mío ahí va no el día que no le chumen aguante cuando llega no sé va a hacer un milagro ahí vamos lo mismo del otro lado ven no basta no ay dios esta es la hora hora de pelear se llama ahí vamos muy bien ven ahí estamos bueno ahí vamos ven como va quedando muy bien y entonces que podemos hacer por ejemplo yo acá arriba quiero hacer un balconcito entonces que hago como me gusta que se vean como si fuesen piedritas y todo vamos a hacer así esperen que lo voy a estirar así ahí vamos y voy a hacer un cuadradito un rectángulo voy a calcular más o menos hasta donde acá y después que voy a hacer miren hago así hago otro igual de la misma forma y que voy a hacer después voy a hacer como si fuesen escaloncitos pequeñas varillitas que es lo que supuestamente sería las baranditas de la de la ventana así entonces acuérdense como vine haciéndole acá la ventana que este no me gustó como quedó esto después lo voy a descartar porque no me gusta como queda ahí entonces que voy pongo acá esperen que lo emprolijo un poco mejor hasta donde veo que quiero darle un poquito menos ahí ven corto ahí pego bueno aplasto un poquito y ahora y ahora lo que hacemos somos varillitas pequeñas varillitas y después arriba le pongo la otra parte de la de la barandita y le hago una ventana o la ya se te fue la chinche oh mamita querida voy a hacerle más reiki porque me parece que están alborotados todos muy bien miren voy a traer un poco para acá miren y voy a hacer pero no puede con su genio vienen a la ventana de mi casa a chumbar que que bárbaros los animales no como no 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 yo los estoy retando para que no chumes mis perras me la vienen a torear a la ventana a la ventana que barbaridad que le vamos a hacer así son los chicos ven miren vamos ahí más o menos poniéndole las las varillitas ven del balcón de lo que yo le decía ahí vamos ven ahí vamos ahí vamos no ya basta ahí miren ahí y ahí vamos el otro y que voy a hacer con todo esto que me quedó acá voy a hacer la ventana que va a venir sobre este balcón ahí ven y ahí vamos a ponerle la ventana al balcón ven ahí vamos ahí va y lo pellizcamos para que quede el cuadradito ese y bueno ustedes fíjense en cómo le gustaría cómo lo harían si ven yo voy a poner ya el otro que va acá como hice acá abajo vieron y bueno y después lo ayornan como quieren le ponen usen la imaginación como le gustaría si ponerle algún adornito arriba de la ventana o armar florcitas que caiga por acá si miren ahora ven que como yo le decía acá tengo armado otro ven y que hago ahí más o menos calculo le pongo plástico hola ahí porque va a venir todo ahí ahí arriba entonces pego ve un tipo español en la casita que estamos haciendo y acá le dejo no ahí miren ve a la misma altura donde estaba la otra ahí ve y en prolijo ven ahí vamos y ahí va quedando ven como va quedando la casita y entonces yo lo que le decía después de otro día lo vamos a pintar si quieren que hago ahora con esto que tengo acá miren voy armando bolitas 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 así miren que voy haciendo ch ahí distintas bolitas hacemos muchas bolitas esperen un cachito que voy armando porque quiero mostrarle lo que van a ser las bolitas para poner más bonita todavía la casa que estamos haciendo no entonces ahí vamos miren como hago hago miren como una tejita ven así rectangular ahí hacemos otra tejita y vamos haciéndole tejitas si ven acá hago otra tejita ven ahí vamos otra es nada más que tampoco lo vamos a hacer prolija prolija bueno ustedes fíjense quieren hacerlo prolijo bueno pero o quieren hacer tejitas de corazón tejitas redondas tejitas cuadradas fíjense que las tejitas es más para darle una linda terminación a la a la parte del del techito si pero en un cachito que acá le damos más voy a aprovechar estas que me quedaron acá y les quiero mostrar como le podemos poner las tejitas a eso ahí vamos yo muchas veces las tejitas lo usaba con las semillas del girasol pero queda muy pesada y de esta por ejemplo también lo que podemos hacer miren con el palito este que yo tengo acá miren la la aplasto un poquito y entonces quedan un poco más larguitas la ven ven como queda la tejita así que bueno los voy estirando un poquito estos palitos saben de donde eran de cuando yo hacía los los rollos para la cocina para poner los rollos lo cocina uno nada tiene que tirar todo te sirve todo como digo yo todo reciclable nada se desperdicia así que bueno mire ven ahí vamos haciendo un par de tejitas estoy haciendo un par porque quiero para que más o menos se tape y bueno y después para pintar lo pintan como quieran si lo dejan transparente y pintan ahí o de rojo de rosa de marrón de lo que tengan gana como les guste que quede si miren bueno más o menos yo no voy a seguir mucho porque no quiero no sé cuánto ya hace que estamos acá a ver no me quiero pasar de la a ver ya son y cuarto bueno gente ya vamos terminando si después les mostraré como lo dejaré entonces miren acá le voy a poner plasticola si y miren y acá van a ir las tejitas ven ahí y después si quieren hacen más 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 partecita para arriba le arman todas las tejitas para arriba ven le hacen otra hilera de tejitas ven esto después cuando lo pintan con rojo naranjado todo queda mucho más bonito resalta todo más si miren miren qué bonito ahí yo ya le hice una hilera una hilera ven que hago vuelvo a poner plasticola voy a hacer poco pero esta vez cuando lo vuelva a poner ven acá lo voy a hacer intercalado si voy a hacer esta parte nada más porque no tengo mucho entonces que hago esta la voy a poner entre medio de las otras dos que me quedaba ahí ven esta la voy a poner entre medio de las otras dos que me quedaba ahí ven a esta la pongo acá ahí y bueno y así le vamos dando todo hasta arriba si quieren le hacen las tejitas bueno espero que le haya gustado fíjense que después del otro lado se ve también la casita si con después con la tejita o si no lo da dejan de un lado solo y cuando uno le va a servir o un poquito de vino o agua y ponen esto en la mesa con el especiero ven y uno ya como que lo allorna ven aunque sea un detalle algo un mimo miren que bonito las cosas que uno puede hacer esto después bueno como yo le digo lo pintan ahí tranquilo le van pintando todo y después esto que queda acá lo sacan con con el mismo pincel después sacan toda la plasticola y queda bonito y si no se toman un poquito como se acuerdan cuando uno iba a la escuela que pasa la plasticola una vez que se seca agarrar las pás y se sale no pasa nada ven eso es lo que tiene bueno la plasticola no pasa nada pero la porcelana no se sale y si vos lo querés conservar un poco más lo que yo le sugiero querida amiga gente peguen en una manito de barniz y si no tiene barniz no importa la porcelana se agarra muy bien al vidrio lo que si como no le comenté antes me distraje y no le dije que yo esto yo ya lo había lavado bien con detergente con lavandina y después le pase si no tienen alcohol vinagre blanco también sirve así que bueno querida amada gente espero que le haya gustado disculpa por mis perros están un poco salterados no siento Wendy Wendy es que me tienen alterado mi si bueno mi vida bueno vos también decile hasta luego hasta luego ahí están están esperando que yo vaya para allá bueno espero que le gusten espero que le haya servido de algo mi casita parecen las casitas alpinas vieron las de Suiza bueno así que después voy a hacer una florcita no sé algún detalle le voy a dar doña perfección bueno gente besito quieranse cuídense solo por hoy no se enojen amense no tomen tan en cuenta lo que la otra persona dice traten estamos en un nuevo orden vamos a tratar de hacer un mundo maravilloso el que estuvo ya no está más creamos algo más lindo amor paz paciencia y mucha contención mucha contención amense que no es poco besito desde mi corazón para ustedes chao y la que no es buena no es que no es es